Hola que tal, hablemos de sistemas de control en cascada Lo que ven en pantalla es un sistema de control feedback convencional Es el control de temperatura de un reactor CCTR Donde lo que estoy midiendo es la temperatura de la corriente de producto Lo mando a un controlador y este controlador manipula el flujo Del servicio de enfriamiento que va por la chaqueta Aquí está etiquetado como QC Entonces ese sería el control convencional feedback Tenemos una salida, una variable de salida que sería la temperatura Una variable de entrada que sería QC ¿Qué hace el control en cascada? El control en cascada hace esto Agrega otro controlador Tenemos dos variables de salida Una sería la temperatura de la corriente de producto Otra la temperatura de la chaqueta de enfriamiento Calentamiento, dependiendo del caso Pero del fluido que va en la chaqueta Y seguimos con una sola entrada manipulable ¿Cómo funciona esto? Bueno, tenemos que al medir la temperatura de la corriente de producto Que es la que me importa Si realmente me importa esa temperatura Es mi objetivo de control Bueno, lo voy a mandar a un controlador Donde se va a comparar con un setpoint que establece el usuario El usuario dice a qué temperatura necesita esa corriente Este controlador, en lugar de manipular la válvula directamente Como lo hacía anteriormente Lo que hace es estimar el setpoint del otro controlador ¿Sí? Este controlador no le vas a dar tú como usuario el setpoint Sino se lo va a calcular el controlador TC1 Ahora, con el setpoint que calcule TC1 Lo que hace es censar la temperatura ¿Sí? De la chaqueta Y con el sensor que fue calculado Ya toma decisiones Para abrir o cerrar la válvula que manipula QC ¿Ok? Este controlador El controlador TC1 Se conoce como controlador maestro Y este otro controlador Se conoce como controlador esclavo ¿Sí? En algunas bibliografías le llaman primario secundario O de lazo externo, lazo interno, etc. ¿No? Entonces, un diagrama de bloques sería más o menos así Vean, la temperatura del producto La temperatura de la corriente del producto Ahorita está etiquetada como X2 Es medida ¿Sí? Y es comparada con el setpoint que tú le das como usuario Aquí el usuario da el setpoint Esa información se manda al primer controlador Y este controlador es Ahora, la salida de ese controlador es la entrada ¿Sí? O es el setpoint, mejor dicho Al controlador interno O al controlador esclavo Este controlador esclavo Bueno, pues ya manipula el flujo del servicio de enfriamiento Y entonces Se asegura que la temperatura de la chaqueta Se encuentra en el setpoint que calculó este controlador ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues si ustedes observan Esto que está adentro es como si fuera el control convencional ¿Sí? Feedback La señal de salida es retroalimentada Y es comparada con un setpoint Se manda al controlador y se manipula el proceso ¿Ok? Bueno, ahora ¿Sí? En el segundo lazo O mejor dicho En el lazo Primario O maestro Bueno, pues Nosotros tenemos un controlador Y todo esto que ahorita está punteado Se convertiría en Vamos a llamarlo así La función a lazo abierto ¿Sí? Solo que ya internamente lleva un controlador Un detalle interesante El controlador interno O el controlador esclavo Debe ser un controlador mucho más rápido Que el controlador maestro Que el controlador primario ¿Por qué? Bueno, es que aquí Este tipo de sistemas Nos ofrece Una ventaja interesante ¿Qué pasa? Miren, si hay una perturbación En la temperatura Por ejemplo Del fluido de enfriamiento Bueno, pues El primer controlador Se da cuenta rápido Antes de que afecte A la temperatura del reactor ¿Sí? Pero para eso, bueno, pues entonces Este controlador Tiene que ser más rápido ¿Ok? Entonces Da ventajas Porque evitas Que las perturbaciones A la variable manipulable Afecten directamente Al objetivo de control Se ocupa mucho En la industria química Este controlador Es muy común Encontrar este tipo De controladores Incluso aquí todavía Podría haber otro controlador Más De flujo ¿Sí? Pones un sensor de flujo Y entonces La señal del TC2 Manipularía el setpoint Del controlador de flujo ¿Sí? Es común Es mucho más eficiente Repito Evita perturbaciones En la variable manipulable Entonces, bueno Vamos a ver un ejemplo De cómo se hace esto En Simulink Este es el esquema Que vimos anteriormente Tengo dos funciones De transferencia La función transferencia1 La función transferencia2 Y el controlador maestro Y el controlador esclavo ¿Ok? Bueno Vamos a ver Cómo haríamos esto En Simulink Estando en MATLAB Lo que tenemos que hacer Es ir a ejecutar Simulink Ya tengo un video Por ahí Donde tengo este procedimiento Explicado a detalle En esta ocasión Iré un poco más rápido Para no hacer tan largo El video Les dejaré por aquí La liga Para que puedan revisar Ese video Donde explico Cómo construir modelos En Simulink Pero bueno Es relativamente fácil ¿Sí? Pues lo que tenemos que hacer Es construir aquí El diagrama de bloques Entonces En comúnmente usados ¿Sí? O en continuos Perdón Podemos encontrar Las funciones de transferencia En este caso Voy a necesitar Una función transferencia ¿Sí? Y un controlador Lo primero que voy a hacer Es simular El lazo interno El lazo esclavo ¿Sí? Ahí está Y bueno Pues necesitamos también El que compare Las señales Por aquí lo vamos a encontrar Miren Ahí está Este bloquecito De suma y resta Aunque viene con suma En ambos Pero Pero bueno Aquí es fácil De configurar esto ¿Sí? Ahí está Listo Ahí está Un poquito Más recto Vamos a agregar Este Un graficador ¿Sí? Ok Y por aquí Vamos a encontrar Al cambio escalón Para probar Este lazo interno Ok Vamos a probarlo Listo Sería la forma De configurar Un Un lazo de control Ya lo había explicado En otros videos Por ahí Vamos a configurar La función transferencia Primero vamos a dejar La Vamos a configurar Perdón La función transferencia Dos Era Constant de tiempo 1.9 ¿Sí? Ahí está Aunque tenía por aquí Un tiempo muerto Que ahorita No estoy considerando Sí Voy a Voy a agregarlo Caray Por aquí Bien Vamos a agregar Este Tiempo muerto Ok Ese tiempo muerto Lo vamos a encontrar Aquí como Transport delay Ok Este transport delay Lo podemos agregar Acá está Listo Si lo coloco en medio Automáticamente lo reconoce Y el tiempo muerto Era 0.1 Según la información anterior Ok Listo Si yo corro esto Ah bueno perdón Falta configurar El controlador Es un controlador PI Ajá Entonces el PI Tiene una constante Proporcional De 3.633 Y luego tiene Esto Es necesario Necesitamos dividir La constante proporcional Entre la constante De tiempo integral Si Ya lo he explicado En otro video Repito Ahorita simplemente Vamos a ver Cómo tendría que ser La configuración Aquí Del control En cascada Ok Bueno Ya corrió Ahí está Funciona bien Si Va al set point Trabaja bien Este controlador Y entonces Ahora lo que hacemos Es quitar Este Por aquí Este cambio escalón Y colocamos El nuevo El controlador En cascada Ok Entonces Esto lleva A otra función Transferencia Si Listo Esta función Transferencia Tiene Como coeficientes 40 94 69 16 Y 1 Para que nos dé Una función Transferencia De este tipo Ok Ahí está Ahora necesitaremos Otro controlador PID Acá Si Que va a ser El controlador Maestro Este elemento Lo puedo copiar Y pegar Ya lo tengo Acá Ok Listo Y vean Lo sencillo Que es Configurar El lazo Es básicamente Construir El diagrama De bloques No debería De causar Problemas Si Es exactamente Igual Y bueno Por aquí También tendríamos Que tener Ahora el graficador Pero de la De la última Parte Y El cambio Escalón Que no hubiese Borrado hace un momento Lo hubiera dejado Pero bueno Aquí está No pasa nada Ok Entonces Que sucede Bueno pues que Tenemos Esto Acá va el cambio Escalón En el Setpoint Del controlador Maestro Y Aquí va El El otro Graficador Ahora este controlador Es un controlador Proporcional integral Derivativo Tiene 1.974 Ok Aquí tendríamos Lo mismo 1.974 Entre 14.35 ¿Por qué se hace eso? Bueno pues es para igualar La forma del controlador Que trae Por default Simulink A la forma estándar Que viene en la bibliografía Ok 1.974 1.974 1.974 Damos cuenta Damos cuenta que Bueno El controlador funciona Funciona bien Lo lleva al setpoint Si Si Y trabaja Bastante Bastante correcto Esta sería la manera De simular Sistemas de control Si Sistemas de control Donde tenemos Control en cascada Ok Esta es la función De transferencia Número 1 Esta es la función De transferencia Número 2 Estos dos elementos Son la función De transferencia Número 2 Miren Voy a hacer algo acá Si tu seleccionas Y luego das clic derecho Por aquí nos dice Que nos puede crear Un subsistema A partir de la selección Eso está interesantísimo Porque miren Nos está haciendo Un solo bloque Mucho más entendible Para analizar el sistema Y dentro Está lo que Lo que aquí Habíamos configurado Anteriormente Ok Entonces Bueno Si tuvieras Hay otro control En cascada Donde tuvieras Otro controlador Aparte del Primario Secundario Podría ser un terciario O un segundo esclavo Como lo quieras llamar Bueno Simplemente Tenemos que seguir Haciendo este tipo De arreglos Ok Bueno Espero que se haya entendido Espero que les sirva Cualquier duda Comentario Déjenmelo En la caja De los comentarios Y Pues Si necesitas alguna asesoría Dejaré también mis datos Para que me puedas contactar Cuídense mucho Y nos vemos En el siguiente video